Luego de tres días de bloqueo y tras una reunión entre el director de la unidad de gestión de riesgo, Carlos Alberto Carrillo, y líderes de las cuatro veredas damnificadas por el derrumbe en Rosas, Cauca, hace 15 meses, recordemos, la comunidad permitió de nuevo el paso vehicular por la vía Panamericana a la altura del Céfiro. Gigi, los voceros de los afectados acordaron el plazo de un mes para que el gobierno revise el proceso de pago de predios para las familias que perdieron sus viviendas por el desastre natural. A esta hora hay paso normal hacia el sur del país. Hay un asunto sobre los pagos de los predios que tienen unas alertas de la FIUD Previsora. En esos predios, que son algunos, no son todos, vamos a, la comunidad aceptó darnos unos días de espera para hacer una revisión a fondo de lo que hizo la administración anterior, y cuando digo la administración anterior me refiero a la del señor Olmedo López. Hay otras que ya estaban listas para que la FIUD Previsora hiciera el desembolso, eso se va a hacer directamente.